Hay cosas duras Hay cosas crueles, cosas que duelen en el corazón De aquel que te ama, de aquel que busca una traición Hermanos míos, nunca perdamos el primer amor Que si no pelas, luego vendré Y quitaré tu candelero de tu lugar Ayúdame, amar a mi hermano, a ti o mi señor Darle la mano en el momento del dolor Que mis palabras sean consolación Ayuda a que A que no exista el odio ni el rencor Que no haya más reguras ni agravio Quiero mi señor Que mis palabras sean consolación Señor Ayúdame a perdonar a aquel hermano Que en vez de ayudarme, me ha criticado Hay cosas duras Hay cosas crueles, cosas que duelen en el corazón De aquel que te ama, de aquel que busca una traición Hermanos míos Hermanos míos Hermanos míos Ayúdame, ayúdame Ayúdame, amar a mi hermano, a ti o mi señor Darle la mano, a ti o mi señor Darle la mano en el momento del dolor Darle la mano en el momento del dolor Que mis palabras sean consolación Ayúdame a que A que no exista el odio ni el rencor Que no haya más riguras ni agravio, mi Señor Que mis palabras sean consolación Seguir la paz con todos y la santidad, dice el Señor Porque sin la cual nadie verá al Señor Gracias